Amigos, ¿Cómo están? Muy 1 de abril del 2021, 5 de la tarde, hora de Guatemala, hora de México, también hora de Centroamérica, y voy a hablar un tema muy importante de cómo crecer en YouTube. Uno de los mitos más fuertes que nos han pasado en YouTube, espero que se escuche muy bien, por cierto, ahí si me pueden escribir, por favor, en la parte de abajo, si se escucha, ok, pónganme una manita, yo ahí pues voy revisando sus comentarios, pero uno de los temas que más mito han creado, creo yo, es cómo crezco en YouTube o cómo gano más suscriptores o cómo hago para hacerlo de mejor forma. Ya hemos visto en el canal muchísimas cosas relacionado a este tema, pero una de las cosas que no hemos visto es cómo le pago a YouTube para crecer, porque sé que orgánicamente cuesta muchísimo crecer máxime con la competencia que hay hoy en día, y entonces cuesta mucho crecer orgánicamente. En otros videos ya te dejé cómo usar etiquetas, el día de mañana voy a hacer un video de cómo utilizar los hashtags correctamente para crecer, te voy a mostrar mi canal de TikTok y mi canal de Instagram, y te voy a mostrar cómo he crecido de 100 visitas a 12,000, 25,000 visitas con buenos hashtags, orgánicamente, sin pagar ni un solo centavo, únicamente hay que hacer una buena estructura para poder crecer. Y también te voy a enseñar qué herramientas utilizo para colocar algunos copies, pues que nos favorezcan. Hoy te voy a enseñar cómo pagarle a YouTube para crecer, cómo puedes crecer con tus clientes o cómo con tu canal puedes crecer. Y para esto yo voy a utilizar un canal, voy a pasar esto para este lado y voy a colocar mi pantalla, a ver si pueden ver, porque les quiero mostrar un canal que estamos iniciando. Perdón, ando como tos, como que me agarró, no sé, como que me agarró alergia a algo. Un poquito de agua para que baje esto por acá. Bueno, si me van escribiendo, yo voy por acá comentando, comentándoles a todos. Hola, Francisco, un saludo. Walt C. Martínez, hola, un saludo Waltz en YouTube de El Salvador, creo yo, si no estoy mal. Escríbanme de qué país y de dónde me están sintonizando. Yo tengo un canal acá, que es un canal que acabamos de crear con mi esposa, tiene muy pocos meses, un mes, dos meses, creo yo. Y estamos haciendo un experimento de viralización. Si se dan cuenta, he tratado o hemos tratado de subir un video cada semana en el canal y hemos crecido a 69 suscriptores. Lo primero que tienes que hacer o lo primero que tienes que saber es que lo que más cuesta es llegar a los 100 suscriptores. Llegar a 100 suscriptores es sumamente difícil y cuando llegues a los 100, luego los 500 se van a ir muy fácil hasta que llegues a 1000 y luego podrías monetizar tu canal. ¿Pero qué hemos hecho nosotros para que esto se monetice? Lo primero, si tú no quieres pagarle a YouTube, pues es colocarle buenas etiquetas. Por ejemplo, aquí es el último video que subimos hace cuatro días. Si te das cuenta, aquí aparece el video. Te voy a dejar acá esta opción, pero te voy a dejar aquí para que nos miremos que estamos hablando. En la parte de abajo, aparte de la descripción que yo coloco, que mínimo deberían de ser 300 caracteres, también importa mucho qué es lo que tiene tu video. Yo le voy a dar aquí en editar para que tú mires todos los videos que subas de tus clientes, todos los videos que subas de tu canal, porque esto aplica para lo que quieres. Yo lo utilizo para algo personal, pero también lo utilizo muchísimo para mis clientes. Cuando creamos un canal de YouTube para mis clientes, es importante que tengan una miniatura y la miniatura tiene que tener letra grande, tiene que tener una fotografía y tiene que tener una descripción como lo miran acá. Luego, no le vayan a poner miniaturas como estas y que no mucho funcionan. También tienen que colocarlos en listas de reproducción. Ese es otro tips que les doy, aunque no va a ser el video de hoy, o sea, la clase de hoy. Sí les estoy haciendo un refresh de otros videos que ya les dejé en mi canal para que ustedes lo puedan seguir o me pueden informar. También deberían de colocarle etiquetas y las etiquetas deben colocarlas dependiendo las etiquetas que sean ranqueadas número uno. Para eso puedes utilizar herramientas como Top Body, que es esta, o bien BitIQ, que son estas, que es una extensión que es gratuita, que la puedes utilizar en tu navegador Google Chrome para poder crecer en tu canal de YouTube o hacer crecer a tus clientes. Y las etiquetas, cuando tienes BitIQ o Top Body instalado, este es Top Body que aparece acá, este como rojito, ya te va a ir saliendo en qué nivel están las etiquetas. Y dependiendo el nivel de la etiqueta, aquí te va a dar una puntuación de un 100% cómo estás posicionando tu canal. Y esto te va a ayudar, perdón, a posicionarte de una mejor forma. Bueno, esta es la forma orgánica que seguramente todos conocen. Pero en este video yo te quiero enseñar cómo posicionarte rápidamente pagándole a YouTube de una forma correcta para poder hacerlo. En este caso, pues vamos a colocarle dinero a YouTube para crecer más rápido en el canal. Lo puedes hacer, por supuesto, solo que debes hacerlo de forma correcta. De lo contrario, pues YouTube va a desmonetizar tus canales y no lo va a hacer. Pero es permitido, o sea, YouTube lo permite, no estamos haciendo nada ilegal. Cuando tú hablas a Google, pues Google te dice si utilizas la forma correcta lo puedes hacer. Y hoy te voy a enseñar la forma correcta de poder monetizar el canal. Bueno, vamos a hacer más grande esto. Y lo primero que tienes que hacer es en la descripción. Yo te voy a dejar el link para que puedas ingresar y puedas colocar desde dónde vamos a ingresar. Lo puedes hacer desde youtube.com diagonal ads, así como te lo coloco por acá en los comentarios. O bien lo puedes hacer desde Google Ads. Colocas Google, Google Ads. Y desde aquí podrías monetizar también tu canal. Cualquiera de las formas es válida. ¿Qué diferencia hay entre Google Ads y YouTube Ads? La diferencia es que en Google Ads, que es la que yo te recomiendo, te voy a colocar el link también en la descripción, que es ads.google.com. Ahí en el chat que estamos hablando, los que están viendo esto en vivo. Si se dan cuenta, aquí podrían acceder directamente al panel profesional. En cambio, si entras desde youtube.com diagonal ads y empiezas ahora, te va a dar una instrucción muy básica en donde te va a decir, bueno, empieza a crear tus mismos anuncios. ¿Cuál es el anuncio que quieres colocar? Etcétera. De tal forma que si tú lo quieres hacer desde acá, yo te sugiero que te pases al modo experto, que es el que te voy a enseñar. Es muy sencillo. No te preocupes. Yo voy a utilizar Google Ads, que es esta opción que ya te coloco ahí el link dentro del chat, que es ads.google.com, porque es un poquito más fácil. Y ojo, al decirte más fácil, te estoy diciendo de que hoy te voy a enseñar los pasos en 10, 15 minutos, lo que dure este video, para que puedas que tu video y tus suscriptores crezcan un poco más rápido. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a acceder. Si tú no tienes una cuenta en Gmail, pues puedes comenzar ahora, pero de lo contrario puedes acceder. Y miren, lo fácil que hasta acá abajo también puedes preguntarle a un representante, te va a contestar y te va a ayudar. Y si tú no tienes una cuenta en Google Ads y en Google, mejor aún, porque te van a regalar 50 dólares de crédito. Y esto es real. Yo lo utilicé cuando abrí mi cuenta. Vas a colocar tu correo, le colocas que no eres un robot y comienzas y te van a dar 50 dólares de crédito. O sea que puedes subir tu canal de manera gratuita, inclusive. Bueno, yo voy a acceder a Google Ads y te va a aparecer un panel con una cuenta. Yo en este caso, pues tengo varias cuentas porque trabajo para varios clientes, pero voy a acceder a una de las cuentas. O bien puedes crear una cuenta nueva con un nuevo correo. O sea, puedes tener muchas cuentas para el cliente del pan, para el cliente de la carnicería, para el cliente de la corporación. Y tienes muchas cuentas para no confundirte. Voy a colocar mi cuenta beta, que es esta cuenta en donde hago yo todas las pruebas, que es Kiwi Publicidad. Voy a colocar aquí, voy a ingresar a esta cuenta y vas a entrar al panel de Google Ads. Cuando entras al panel de Google Ads, ojo, porque muchos dicen, bueno, yo quiero entrar a Facebook Ads. Facebook es muy bueno, pero no vas a crecer nada en Google. Este panel de Google es sumamente fuerte. Vas a encontrar un panel como este, obviamente, porque ahorita yo tengo campañas pasando, pero vas a encontrar diferentes tipos de campañas. Vas a encontrar campañas de red de búsqueda, que es esta que estoy en el lado izquierdo, en donde vas cuando tú buscas en Google, por ejemplo, y pones publicidad en Guatemala, o publicidad en México, o publicidad en El Salvador. Estos anuncios que te salen acá son los anuncios pagados que van desde las campañas de búsqueda. Luego vienen las campañas de display, que es cuando tú estás en alguna página de algún lugar. Por ejemplo, vamos a colocar aquí prensalibre.com, que es un diario. Y esa publicidad que te sale en algunos lados, como por ejemplo esta de arriba o esta de abajo del banco, es la publicidad display, es la publicidad que te va a salir en cualquier blog que tengan de noticias o en cualquier blog. Luego viene la campaña de video, que es la que vamos a trabajar, porque lo que nos interesa, les recuerdo para los que se están conectando, es hacer crecer suscriptores o hacer crecer nuestro canal de YouTube. Eso es lo que vamos a buscar en este video. Y por último vienen las campañas smart o las campañas inteligentes. La verdad, las campañas smart e inteligentes, yo las he probado con un par de clientes, si se dan cuenta, con una universidad, con un laboratorio, con mi misma cuenta, y me han funcionado bien. La verdad que no tengo ninguna queja con las campañas smart. Les voy a mostrar aquí un resultado. Son campañas como prehechas, pero que funcionan bien. Yo coloqué, por ejemplo, el mes pasado, tiré esta campaña y me generó 467 clics y 38 clientes potenciales, cuatro conversaciones reales con un dólar únicamente. Entonces, las campañas smart te pueden servir también a ti. Ahora bien, ¿qué vamos a utilizar? En este video yo te voy a enseñar a utilizar las campañas de video. Si a ti te interesa saber sobre las campañas de búsqueda para saber que cuando te busquen en Google te encuentren o las campañas de display para que cuando ingresen a CNN o cuando ingresan a TV Azteca o a Televisa o a la prensa en donde estás, te encuentren o una campaña smart con mucho gusto. Hago otro video para enseñarte desde dónde es esto. Pero miremos. En este caso, vamos a ir entonces del lado izquierdo donde dice campaña de video, en el lado izquierdo. Y donde dice campaña de video, voy a hacer un poco más grande esto para que todos lo puedan ver, porque sé que no muchos lo van a poder observar. Donde dice campaña de video, les va a salir campañas si tenemos activas. Si no tenemos activas campañas, pues no tengan pena. Las vamos a crear desde cero. Entonces, repito, en el link les dejé ingresar a Google Ads. Dos, nos vamos a ir donde dice campaña de video. Tres, nos vamos a ir donde dice campaña nueva. Y vean lo fácil que va a ser crear una campaña para crecer suscriptores o vistas en el canal. ¿De dónde surgió esta idea o de dónde surgió hacer este video? Estoy, estaba viendo la página de los youtubers de más escabeche, que son ellos que quieren llegar a los 11 millones de suscriptores. Que por cierto, ¿cuántos suscriptores habrán? No sé, me voy a suscribir porque pobrecitos no llegan a los 11. Llevan como 10 y algo, creo yo, y tienen un reto. Y entonces yo dije, bueno, era tan fácil como crear una campaña de Google Ads. Seguramente ellos no lo saben, pero era tan fácil para poder crecer si ellos tenían como 100 mil pesos mexicanos para poder hacerlo. Y creo que la forma más correcta era lo que les voy a enseñar ahorita. Pero ellos hicieron perifoneo, vayas, está bien, pero no es la forma para crecer dentro del marketing digital. Entonces, ¿cuál es la forma correcta? Cuando estamos en campaña de video, vamos a crear una nueva campaña y aquí aparece la opción de nuevo campaña nueva. Vamos a dar un clic y aparecen varios objetivos. Aquí los objetivos dicen ventas, clientes potenciales, tráfico al sitio web, consideración de marca, etcétera. Aparecen muchísimos objetivos. Regularmente en un cliente utilizamos la opción crear una campaña sin objetivos, porque yo los voy a provocar. Pero igual que Facebook, usted podría provocar su objetivo. Si usted quiere más clic en su página web, pues elige tráfico web. Si usted quiere clientes potenciales, porque es una inmobiliaria, puede colocar clientes potenciales. Si usted quiere vender más en su e-commerce, pues coloca ventas. Si usted quiere presentar un concierto, pues coloca reconocimiento de marca. Una aplicación, pues coloca aplicación, etcétera. Funciona muy, muy similar a Facebook. En este caso vamos a utilizar consideración de marca. Queremos que consideren nuestro producto porque, ojo, en Google, en YouTube, no podemos mandar a tráfico de sitio web ni clientes potenciales ni ventas porque no lo estamos haciendo. Sería un engaño. Lo que queremos es que consideren la marca y que al considerarla demos un clic. ¿Cómo funciona esta consideración de marca? Cuando usted ingresa a YouTube y posiblemente en YouTube usted coloca, no sé, ejercicio tal vez. Cuando usted coloca ejercicio, regularmente les van a aparecer varias opciones de paga y estas opciones de paga que aparecen en estos lados son las suscripciones que están pagando. Aquí aparecen varias opciones de paga o, por ejemplo, hotel. Si coloco hoteles, desen cuenta que aquí aparecen opciones de paga. Observen aquí es donde buscamos que nuestro video aparezca. O sea, queremos que el video aparezca como que la gente lo buscara. Si yo pongo México, aparecen opciones de paga, pero aparecen ocultas. Si se dan cuenta, no pareciera que fueran anuncios de paga, pero son anuncios. Igual si ponemos viajes, etcétera. En todos lados hay opciones de paga, que es lo que vamos a hacer. O sea, vamos a colocar nuestro video para que cuando la gente lo busque, YouTube lo proporcione y entonces las personas le den clic. Por eso les decía antes que es sumamente importante tener una buena miniatura, buenas etiquetas antes de promocionar. Bueno, sigamos. Vamos a ir entonces a consideración de marca acá. Y me va a decir quiere opciones de video. Aquí me dice quieres influir en la consideración. Quieres hacer secuencia de anuncios o ventas o shopping o compras. En mi caso, yo quiero hacer influir en la consideración. O sea, quiero que al virarlo, pues los me considere y voy a darle continuar. Una vez estando ahí, lo que voy a hacer es colocarle un nombre a mi campaña. Por ejemplo, viajes Beto López. Voy a colocar viajes de Beto López. Aquí me pregunta cuánto dinero le quieres meter. Cuánta plata le vas a meter. Bueno, yo te recomiendo que si quieres crecer fuerte, le metas 10 dólares o 20 dólares diarios. Si quieres crecer muy, muy lento, pues métale un dólar, dos, tres dólares. La verdad que depende muchísimo ya de tu presupuesto. Si no tienes un presupuesto, un dólar, creo que es muy, muy bajo para crecer, pero puedes meterle cinco, tres, 10 dólares que te van a ayudar muchísimo a crecer. Bueno, metámosle 10 dólares, aunque le repito, depende de su presupuesto. ¿Qué va a cambiar? Que unas cosas van a crecer y otras no. Bueno, aquí te dice cuándo va a iniciar. Ahora en abril y cuando queremos que termine. Quiero que termine el 30 de abril. Ok, aquí dice que el importe a gastar es de 10 dólares en toda la campaña. Y aquí le puedes colocar tú si es diario o en toda la campaña que tú quieres colocar. Si tú le quieres colocar 100 dólares, por ejemplo, pues le colocas 100 dólares total en la campaña. Quiere decir que va a gastar 3 dólares diarios. Si eso es lo que tú le quisieras colocar o bien 50 dólares en toda la campaña. Como tú quieras, la verdad. Bueno, luego dice en dónde quieres que se vea tu video. Yo lo que te recomiendo es que busques en el video, en tus estadísticas de YouTube, en dónde es donde más te miran. Y entonces de esta forma te va a ayudar muchísimo. ¿Dónde miras eso? Aquí en tu canal puedes irte a YouTube Studio. Y en YouTube Studio tú puedes ver las analíticas de tu canal. Y en las analíticas de tu canal tú vas a ir viendo cómo estás creciendo. Nosotros estamos creciendo pues bastante bien. Creo que nos está yendo bien. Y si le metiéramos plata, pues sería mucho mejor. Entonces ahorita te voy a enseñar cómo hacerlo crecer. Obviamente, pues regularmente esto se utiliza para el trabajo que te da todas las estadísticas. Cuáles fueron las palabras que más buscaron, observen y cuáles son los videos que más han interactuado. Las personas han venido desde Facebook, pero te da también el público. Y en el público te va diciendo desde dónde miran más. Si te das cuenta, no suscritos nos han visto 90%. Por eso queremos que se suscriban. Y nos está indicando que los que más nos miran son de 25 a 34 años. Y mujeres son los que más nos están viendo. De Guatemala, del Salvador, de Honduras, de Costa Rica, etc. Entonces esto nos da una idea de qué es lo que debemos hacer. Más llegan, podríamos llegar más a mujeres de 25 a 34 años de Guatemala, El Salvador, Honduras, porque eso nos podría potencializar la marca. Entonces podríamos llegar El Salvador y Guatemala, que son los principales, porque no tendríamos mucha plata. Llegaríamos a 900 personas español, inglés. Aquí nos es indiferente porque podríamos elegir inglés también, porque regularmente las personas que viajan pueden hablar. No cambia mucho y aquí te voy a enseñar a hacerlo de diferentes maneras. Podrías trabajarlo de varias formas. Yo te voy a enseñar todas las formas correctas y espero que te quedes porque te va a ayudar muchísimo a hacerlo. Grupo de anuncios, dice. Y en el grupo de anuncios vamos a hacer nuestro primer anuncio como público. ¿Cuáles son los públicos? Este, el público que aparece acá. También puedes colocar los datos demográficos. Por ejemplo, podría quitarle no muy altos, porque ya vimos que de 25 a 34 es quien nos mira, pero vamos a dejarlo de 18 a 25 y vamos a colocar públicos. Dentro de públicos me dice qué público quieres llegar. Pues es tan fácil como que tú coloques palabras claves, como por ejemplo, yo quiero llegarle a palabras a personas que les gusten los viajes. Entonces podrías interactuar viajes, fanáticos de viajes, viajes de lujo, amantes de las vacaciones, viajeros de playa, viajes, viajes a Phoenix. No, bueno, voy buscando. Luego podría buscar turismo también y tú puedes ir buscando dependiendo lo que te interese. Puede ser turismo, cursos de hotelería, turismo en Panamá. Podría ser, no sé, o sea, podría ya buscar hoteles también. Todo lo que tenga que ver con hoteles de lujo, por ejemplo, reservaciones de hoteles, etcétera. Aquí podríamos colocar muchísimas cosas que sean afines a mi grupo objetivo y estoy colocando todo lo relacionado a viajes. Aquí me dice ampliar el grupo lleno personal. Sí lo dejo porque como es mi primer campaña para este canal, pues no sé qué grupo. Entonces lo amplío un poco y amplío un poquito el grupo objetivo. Bueno, aquí me dice cuál es tu costo que quieres pagar o tu CPB máximo. Entonces, ¿cuánto es el costo por vista que quieres pagar? Yo te recomiendo entre un 08 a un 020. En mi caso, yo no quiero pagar mucho. Si fuera un cliente que quiere hacer rápido las cosas, les aconsegue un un inclusive un 050. Pero en mi caso, yo no quiero pagar tanto por vista. Entonces voy a poner un 08. O sea, no me interesa poner demasiado. 0 08 por vista. Esto va a depender de a quién le quieren llegar a ustedes. Y luego es tan fácil como pegar la URL o el link. Bueno, aquí voy a buscar algún link del canal que quiera promocionar. Vamos a buscar aquí algún video. Del canal que quiera promocionar. Por ejemplo, vamos a ver este de un hotel en Antigua Guatemala que no se ha promocionado. Tiene solo 183 visitas. Podríamos promocionar esto. Y ojo, el video tiene que ser bueno para que obviamente las personas lo miren. Si no, pues no lo van a ver. Aquí van a colocar la URL del canal. Y aquí es importantísimo. Dice quieres que sean anuncios para que cuando ingresan, cuando ustedes están en YouTube, desen cuenta que les salen muchos anuncios y ustedes le dan omitir anuncios. ¿Se acuerdan o han visto eso? Seguramente sí, ¿verdad? Si no, escríbanme abajo si no los han visto o si los han visto. Escríbanme ahí en el chat y seguramente, perdón, lo han visto. Esto no se los aconsejo. Yo les aconsejo que utilicen anuncios video discovery porque aquí, como ustedes no son conocidos, van a saltarlos. Esto funciona más para un spot de 15 segundos, de 20 segundos. Pero cuando son videos de crecer canal, no. Entonces te aconsejo, anuncio discovery. Aquí, anuncio discovery. Para que aparezca acá, miren. Para que cuando los encuentren les aparezca de este lado. Observen. Y ya viene la opción del título. ¿Cómo le podemos colocar al título? Tiene que ser un título que llame, ¿verdad? Entonces podríamos colocar hotel de lujo en Antigua Guatemala. Podríamos colocar. Pero podríamos colocar, visitamos un hotel de lujo en Antigua Guatemala. Luego viene la descripción 2. No creerás lo que cuesta. Eso podría ser otra descripción. Encontramos un museo escondido. O sea, podrían haber muchas descripciones. Yo voy a buscar aquí el blog de notas. Porque voy a pegar todo esto que ahorita estoy haciendo. Lo voy a pegar para pegarlo en todas las descripciones luego. Y que no me cueste mucho volver a escribirlo. Y de esta forma, yo ya empecé a crear una campaña. Ya solo basta cómo se va a llamar este anuncio. Este anuncio es de públicos. Antigua o Casa Santo Domingo. Casa Santo Domingo. Bueno. Y le voy a dar crear campaña. Con esto lo que estoy haciendo aquí ya está. Desen cuenta, felicitaciones. Su campaña ya está lista. Continuar campaña. Lo que hice fue crear ya mi primer campaña con los anuncios. Pero ojo. Para que sepas cuál va a servir mejor, no basta con crear una campaña. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitas crear muchos grupos de anuncios. ¿A qué me refiero con esto? Lo voy a mostrarte aquí en Jambor para que te enteres un poquito mejor. Tú hiciste una campaña ahorita que fue esta general, que fue viajes. Esta fue tu campaña. Y dentro de esta campaña vas a hacer cuatro grupos de anuncios. El primer grupo de anuncio es público. En donde le voy a llegar a un público que le gustan los viajes. Luego voy a llegar a otro grupo, a otro grupo y a otro grupo con el mismo video. A todos les voy a colocar el mismo video. ¿Con qué fin? Para saber cuál es más rentable o cuál es mejor a mi grupo objetivo. Y por ejemplo, que las palabras claves no sean buenas. Pues simplemente lo detengo. Lo detengo y lo detengo y me quedo con el que mejor salga. Entonces, por eso es importante hacer muchos grupos. Pues lo voy a hacer rápidamente porque obviamente ya me comprendieron la idea. Pero ahora es tan fácil porque ya tengo aquí dentro de la campaña de video. Tengo un grupo de anuncios y aquí aparece un signo de más en donde puedo agregar un grupo nuevo de anuncios. Solo que ahora ya hicimos público. Ahora vamos a hacer palabras clave. Voy a colocar palabras clave y ojo, aquí ustedes pueden colocar cualquier palabra clave o bien pueden colocar su producto o su servicio. Yo voy a colocar aquí viajar o pueden colocar su sitio web y pueden agregar palabras clave. Viajar, viajar, viajar. Aquí te da varias opciones. Viajes, travel, viajes de Argentina, viajes por el mundo, viajar, turismo, por ejemplo, viajar travel. Hay muchísimas cosas. Entonces puedo colocar otro que es Guatemala. Guatemala, Guatemala Country, Guatemala Maps, Guatemala, Guatemala City. Puedo colocar México, o sea, las cosas en donde por los países o los destinos visit México. Por ejemplo, México, travel to México. Luego voy a colocar, por ejemplo, travel y empiezo a colocar palabras claves que me puedan servir, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, turismo. Turismo en, ojo, porque confunde con gran turismo que es el videojuego. Entonces ahorita no me sirve esto, mejor hotel, hoteles y podría colocar o buscar hoteles, hoteles en, reserva en hoteles, precio de hoteles, oferta de todas las personas que buscan, buscan hoteles regularmente. Entonces empiezo a buscar muchísimos hoteles. Bueno, luego el CPB, se recuerdan que le dejamos punto cero ocho y hago exactamente lo mismo. Por eso lo copié, voy a pegar el link, le digo anuncios video, discovery, no, que se puedan omitir. Esto ya les dije que no es para crecer un canal y empiezo a pegar lo mismo que hicimos. Coloco el título, voy a pegar esto y lo copié en un en un blog de notas para que no lo vuelva a escribir y pierda tiempo. Bueno, entonces, si se dan cuenta, aquí hicimos otra cosa que fue palabras claves. Ya no fue por públicos, ya no fue las personas que les guste viajar y que el YouTube le recomienda. Aquí son las personas que buscan una palabra en específico, palabras claves. Listo. Bueno, ya tengo público, ya tengo la otra opción que le coloqué que palabras claves. Vamos con el otro. Este era palabras clave, palabras clave, perdón. Vamos a hacer otro más. Este va a ser temas. Ya hicimos públicos, palabras claves. Ahora nos vamos por temas. Vamos a ir a temas. ¿Qué estoy haciendo, chicos? Estoy segmentando de cuatro formas distintas. Bueno, aquí vamos a segmentar por personas que les gusten ciertos temas. Viajes y transporte. Creo que todo esto, destinos turísticos, hoteles, transporte, viajes especiales, ecoturismo, etcétera. Aquí estoy buscando ya temas específicos. O sea que cuando alguien mire un tema, automáticamente lo va a colocar de esta forma. Pasatiempos y ocio. Podría ser hoteles también. Hoteles y restaurantes. Por ejemplo, belleza, regularmente les gusta, empresarios y le voy a colocar la misma cantidad de CPB o costo por mil y hago exactamente el mismo proceso. ¿Por qué es más fácil ahorita lo que estoy haciendo? Es mucho más sencillo porque lo que estoy haciendo ya acá es creando subcampañas. Se recuerdan que es anuncio video discovery. Se acuerda. Vamos a colocar acá las descripciones y vamos a pegar acá. Esto fue por temas. Le voy a dar guardar grupo de anuncios y vamos a la última, chicos. Ya hicimos por palabra clave, por público, por temas. Le voy a dar una vez más y este es el último. Este va a ser por posiciones. Esto es sumamente poderoso e interesante. Observe. Se recuerdan que cualquier edad la pueden quitar si quisieran segmentar un poquito mejor. Yo no segmenté en las otras, pero lo pueden hacer y en posiciones es. Miren lo fuerte que es. Ustedes pueden buscar canales específicos o palabras específicas. Por ejemplo, viajes podrían buscar de nuevo y entonces pueden buscar canales de YouTube o sitios web de YouTube que miren, por ejemplo, canales de YouTube de viajes. Mariel de viaje, por ejemplo, Alex por el mundo. Por ejemplo, vive el viaje. Viajar vale la pena. Dos locos de viaje. Estoy dándole a los que yo miro. Entonces podría ser varios de estos. Alex tienda, por ejemplo, etcétera. Pero miren, podrían también hacerlo a través de selección de contenido. Viajes a dónde? Observen. Hay diferentes tipos de viaje o a sitios web. Eso es miren, eso es importantísimo para que su publicidad se mire en algún sitio web específico o personas que vieron el sitio web. Y ojo, miren el poder de Google que aquí te dice cuántas personas miran esto. Entonces puedo ir red de viajes. Por ejemplo, mi viaje. Munducos, que es un canal que también miro. Go visit Costa Rica. También guía para viajar. O sea, puedo irme a muchos viajes. Por último, también en posiciones pueden buscar un canal específico. Por ejemplo, Luisito Comunica. Pueden buscar el canal de Luisito Comunica y decir que cuando miren Luisito Comunica salga mi anuncio. Por ejemplo, cuando yo diga Alex por el mundo. Las personas que miren Alex por el mundo salga mi anuncio también. Y así lo puedo hacer a través de posiciones. Creo que posición es sumamente fuerte, pero es es muy, muy detallado. Lo más fuerte creo que son públicos. Y ahorita les voy a mostrar un resultado de una campaña. Ok, hago exactamente lo mismo. Hago exactamente lo mismo. Voy a pegar aquí el anuncio de YouTube. Se acuerdan que es anuncio video Discovery para que esto tenga resultados. Y le vamos a colocar acá los textos y las descripciones. Y mi anuncio lo van a ver de esta forma. Así como lo estamos viendo acá en la computadora o de este lado. Y este fue. ¿Por qué fue este? Este creo que fue por posiciones. Bueno, posiciones. Vamos a guardar. Y ojo, ya tengo entonces mis anuncios creados. Ya solo ya le está automáticamente. Ya está apto. O sea que esto ya lo va a empezar a anunciar. Y ya tendría entonces mi canal de YouTube como que terminado para poder ir haciendo. Bueno, es bastante sencillo. Vamos a contestar aquí algunas preguntas. Dice Willy. Hola, Beto. Fíjate que todavía no entiendo el algoritmo de YouTube, porque cuando pongo un video lo ven varios. Y por ejemplo, yo ese día tuve 100 visitas y el otro día ya tengo menos. Sí, lastimosamente el algoritmo de YouTube depende de muchas cosas. Depende de palabras clave, depende de etiquetas, depende de hashtag. Pero lastimosamente, como lo hemos hablado con muchos marqueteros, depende de lo que se les dé la gana. O sea, lo que sí me he dado cuenta yo es de lo siguiente. Les voy a colocar aquí mi página de TikTok y les voy a indicar de qué dependen los algoritmos. Y es comprobadísimo, comprobadísimo para todas tus redes. Voy a colocar esta. Me voy a hacer aquí un poco más grande para contestar a esta pregunta. Miren de qué depende. Si se dan cuenta, este video lo subí yo. Bueno, voy a intentar tirar desde acá. Vamos a ver. Lo subí hace cuatro días. Aquí aparece y depende de esto, según lo que yo me he dado cuenta. Dependemos de que hayan comentarios y que hayan likes. En estos cuatro días yo recibí 2030 likes y 44 comentarios. Eso hizo que automáticamente se dispararan las estadísticas. O sea, full de una vez. O sea, a lo que mostró. Si se dan cuenta, tuve 29 mil reproducciones y como ha sido buena la reproducción, automáticamente me provocó seguidores. O sea, ahorita solo este video me provocó casi 300 seguidores. Ahora bien, ¿de qué depende? De que hayan conversaciones. Por ejemplo, este video tiene las mismas etiquetas, los mismos hashtags, exactamente lo mismo, pero no tiene ninguna conversación. Entonces, ¿qué te sugiero? Que tu video tenga conversaciones y que tenga likes. Es lo que sugiero. Si tiene likes y conversaciones, automáticamente lo van a provocar. ¿Cómo hago conversaciones? Por ejemplo, en este video que coloqué acá, tiene 11 mil reproducciones. Aquí yo me confundí y dije que eran los hostales San Martín, que por cierto, estamos haciendo un video ahorita. Ya va a salir mañana este video. San Martín. Y yo me confundí y la gente provocó mucho. Miren, no es Santa Cruz, no es San Martín y bla, bla, bla. Y empezaron a comentar. Y entonces esas cositas son las que ayudan a crecer los canales. Aquí, en este video, yo lo que puse fue que estábamos en el resbaladero más grande de Guatemala. Y eso como que insultó a algunos, ¿verdad? Entonces, a la hora que dijo, no, ese resbaladero no, el resbaladero está en Cobán, el resbaladero está en no sé dónde, el resbaladero. Y lo que provocó fue mucho comentario en cuatro días, observen. Entonces, ¿qué hago yo? Trato de colocar algún tema que sea controversia para que crezca. Y eso, pues, lo he averiguado prueba y error, porque lastimosamente los algoritmos son una lata por todos lados. Entonces, ese es el mejor consejo que doy. Wilfredo dice, las palabras claves no tienen límite. No, las palabras claves pueden ser un millón si quieren. Pero el problema es que entre más palabras claves, menos eficaces van a ser. O sea, si buscamos palabras claves específicas, van a ser más eficaces. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, si yo coloco, por ejemplo, muchas palabras claves, voy a tener también muchas personas. Pero si de eso yo saco, por ejemplo, universidad y de esto yo saco, no sé, comunicación y de comunicación yo saco diseño y de diseño yo saco ilustración, lo que va a provocar es que la persona que está interesada va a dar un clic. Este seguidor es un seguidor real. Mientras, si no tengo palabras claves y tengo muchas, muchos seguidores, sí, pero ninguno real. Entonces, esa es la diferencia entre tener seguidores o no lo tenía como seguidores. Vamos a ver. Quiero mostrarles ya algo último que les puede servir. Y miren, les voy a colocar acá una campaña que tengo. Vamos a ver, campaña de video. Aquí está una campaña que tengo de video para mostrarles esto y cómo funciona. ¿Por qué les digo lo importante de esto? Porque observen, vamos a hacer un poquito más pequeño esto y desen cuenta que lo que mejor ha funcionado son los públicos y audiencias en mi caso. O sea, en esto que yo estoy colocando, aquí solo coloqué un dólar, pero ese dólar ha representado casi 300 visitas de lo que estoy haciendo. Entonces, tengo públicos y audiencias y me ha representado 280. Las palabras claves 5, el posicionamiento 5, me ha representado algo muy poco. Lo que mejor me ha funcionado son públicos y audiencias. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si las palabras claves me han funcionado muy poco o muy mal, simplemente voy a venir aquí y lo que hago es detener ese grupo de anuncios. Quiere decir que si los emplazamientos, también solo 5, vengo y detengo. ¿Qué va a provocar? Que mi dólar no se gaste. Estos 6 centavos de dólar o este centavo de dólar no se gaste y que mejor se vaya a públicos y a temas que me ha resultado mucho mejor. Y en públicos ha resultado muchísimo mejor porque ha impreso 7000 veces con un dólar y me han visitado 280 veces con un total de gasto de 4 dólares reales. Entonces, creo que es la mejor forma para hacer una campaña. De igual forma, yo quiero que hoy estamos 1 de abril. Quiero que miren el video que ahorita tenía solo 183 visitas y quiero que miren cómo va a ir creciendo poco a poco el video. El canal se llama Beto y Silda de viaje, así como lo ven acá. Y miren cómo va a ir creciendo los suscriptores y cómo van a ir creciendo los videos de esta forma. Bueno, vamos a ver. Ok, vamos a ver si hay alguna pregunta. Dice Willy, antes no me lo hacía. Ah, sí, es correcto. Lastimosamente, Willy, YouTube no lo hizo. Y te aconsejo que mires un video en donde Romuald Fons explica el algoritmo de YouTube, que es algo bien interesante en cuestión a la segmentación. Voy a dejarlo por acá sobre los algoritmos y él explica precisamente el por qué el algoritmo no se empieza a mostrar. Este es un video que él habla sobre los suscriptores, que él tiene un millón de suscriptores, pero sus ventas bajaron increíblemente de un día para otro a través del cambio del algoritmo de YouTube y cómo el algoritmo empezó a dejar de ver. O sea, no vio que era interesante, no hubo comentarios y entonces simplemente ahora lo quita. Lo que quiere YouTube hoy en día lastimosamente es competir contra TikTok y por eso ya empezó a hacer YouTube Short. Instagram quiere competir contra TikTok y por eso ya empezó a hacer Instagram Reels. Y lo que quieren hacer es comentar y likes. Es lo que buscan ahorita todas las plataformas, a diferencia de hace un par de meses que no buscaban esto. Entonces, a YouTube no le interesa cuántos suscriptores tengamos. A YouTube le interesa que nuestra vista sea fuerte. O sea, en cuánto tiempo de nuestro video van a ver o no lo van a ver. Tienes un mes, espero ya no me haga más. Ok, muchísimas gracias. Perfecto, a la orden. Mis queridos amigos, qué bueno que pude estar con ustedes, aunque sea un rato, porque ya no había estado, pero estos días voy a estar un poquito más fuerte acá dentro del video. Y sé que muchas personas ya nos miran después y ya nos miran dentro de YouTube y dentro de Facebook. Escríbanme en los comentarios qué tema les gustaría. Y espero que hayas aprendido en estas media hora que vimos el video a cómo crear una campaña en YouTube y cómo potencializar tus suscriptores de una mejor forma. Nos vemos, espero que compartan, regálenme un buen like y comenten que esto, como ya te lo dije a Willy, ayuda a que crezcamos como comunidad.